La prevención y la lucha contra el delito organizado, con el fin de velar por la seguridad física de los ciudadanos y el cuidado de sus bienes, es uno de los objetivos fundamentales que son pilares de este Estado provincial. La seguridad de los habitantes sanluiseños y el desarrollo de sus actividades con total normalidad son sinónimo de paz social, bienestar y progreso. Los 3.100 efectivos policiales que cumplen funciones en cada rincón del territorio sanluiseño son quienes, bajo sus grandes valores, arriesgan su vida y dedican sus días a prevenir y combatir el delito en pos del bien común. El gobierno de la provincia de San Luis, principal responsable de la seguridad ciudadana, invierte permanentemente en equipamiento para todo el personal policial. Más movilidad Durante el 2013, se entregaron 148 vehículos para reforzar la presencia policial en las calles, entre camionetas, motocicletas, automóviles, cuatriciclos y utilitarios. En el 2014, el número de vehículos policiales que se encontrarán en movilidad en las distintas zonas de la provincia, ascenderá con la entrega de 75 más, que serán distribuidos en Se adquirieron un total de 20 camionetas, 37 automóviles y 18 motocicletas que intervendrán en la vía pública para la realización de más patrullajes policiales, Más operativos de control vehicular y más procedimientos de distintos tipos. San Luis logró ser una provincia que en dos años incrementó en un 100% su parque automotor policial, duplicando en sólo 365 días la capacidad de patrullaje y de vigilancia en las calles. Más tranquilidad Más seguridad Más paz social Gobernador Poggi Gobierno de la provincia de San Luis